Y la historia del pimentón en Extremadura es una historia de éxito, es porque ha habido mucha gente detrás que ha hecho las cosas bien y que ha trabajado a lo largo de todo este tiempo para hacerlo posible. Si hoy el pimentón es una de las marcas que Extremadura tiene, sin duda alguna más consolidadas, sin desmercer de ninguna otra, pero yo creo que es algo que ha penetrado hoy con una especificidad enorme en todos los mercados y que ya nadie discute, pues como ocurre también con la torta o con la propia cereza, pero que son marcas que representan ya al conjunto de Extremadura y que con la ternera, que con el cordero, que con los productos ibéricos, que con el vino, que con el aceite, son el mejor ejemplo de lo que es una tierra que antes era solo agrícola y que ahora es agrícola también y de transformación, que hemos ido dando pasos para que el conjunto del valor añadido se pueda ir quedando aquí y que yo creo que son todavía más pasos los que nos quedan por dar en un futuro. Yo creo que es necesario en estos momentos defender ejemplos de éxito y este es un claro ejemplo de éxito. Yo creo que tenemos capacidad de crecer, apenas si exportamos el 13% de la producción, con lo cual nos queda todavía mucho camino por poder crecer. Este es un sector, indiscutiblemente, el agroalimentario, con capacidad de crecer en el mundo.